¡Nunca! ¡Martin! ¡Martey! Regresen a la fiesta, niños. ¡Ay, no! ¡Ok! Hola, Beth. ¿Estas cajas son para el correo? Sí. Gracias, Mina. ¡Mina tomó el lumpia por error! No podemos tener nuestra fiesta sin lumpia. Debemos ir tras ella. ¿Debemos? ¡Ahí estás! ¡Es hora de comer! ¡Aún no! Nuestro lumpia se fue en el camión de correos. ¿Cómo? No hay problema. Vamos a recuperarlos. ¡Tenemos que! No hay fiesta sin nuestro famoso lumpia. ¡Ahí está! Ay, perdón. Pensamos que eras Mina. Pues temo que no. Todos los camiones de correo están en ruta ahora. ¡Ay, no! Esto se puso difícil. Bueno, este es el plan. Así que, bueno.